Mi cama haría así, libros tendría mil y haría un hechizo si habrá cadávera Ellos podrían hablar y un té podrían tomar Tapatos que al bailar mis pasos guiarán, el ritmo seguirán, eso haría Y al encender la luz yo bailaría así Si tuviera magia, magia, magia Si tuviera magia, magia, magia Un mar de chocolate, también un gran pastel, muy bien podría escribir, reiría Un par de alas y salir volando así El cielo azul cruzar, en julio hacer nevar, vencer la timidez, encantada Hallar mi libertad, eso querría hacer Si tuviera magia, magia, magia Si tuviera magia, magia, magia Al fin lo podría hacer Y sin más cualquier sueño, se podría hacer realidad Si tuviera magia, magia, magia Si tuviera magia, magia Si tuviera magia Magia, 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 magia Si tuviera magia